Parece mentira que la despedida llegará un día, soy yo quien la lía Casi no respiro, me siento vacío, me pesa la vida, todo es un castigo A veces me cuesta seguirte el rollo en cada fiesta, el jugar Cuántas veces he creído conocer a alguien y he fallado en el instante que me dicen que no cante Y me vuelvo como un niño y me rayo todo el día, porque siento que he perdido lo más grande de mi vida Bailaremos cada noche con la música en tu bolsa, como andíamos de niños Si ahora juegas con mi ombligo, con mi culo y con mis huevos Dime madre, no lo niego, ya no puede más, ya no puede más Parece que he vuelto a soñar, despierto a juntar palabras Quieres quererme de nuevo, casi no me acuerdo del miedo en tu cuerpo Te pesa la vida, cargando en ser muerto A veces me cuesta, pero ya se acabó la fiesta Y me da igual Me da igual a jugar Cuántas veces he creído conocer a alguien y he fallado en el instante que me dicen que no cante Y me vuelvo como un niño y me rayo todo el día, porque siento que he perdido lo más grande de mi vida Bailaremos cada noche con la música en tu bolsa, como andíamos de niños Si ahora juegas con mi ombligo, con mi culo y con mis huevos Dime madre, no lo niego, ya no puede más, ya no puede más Cuántas veces he creído conocer a alguien y he fallado en el instante que me dicen que no cante Y me vuelvo como un niño y me rayo todo el día, porque siento que he perdido lo más grande de mi vida Bailaremos cada noche con la música en tu coche, como andíamos de niños Si ahora juegas con mi ombligo, con mi culo y con mis huevos Dime madre, no lo niego, ya no puede más, ya no puede más Dime madre, no puede más